El turismo internacional en México mantiene un buen inicio del 2024. Durante marzo volvió a registrar cifras récord en captación de divisas, 3.487 millones de dólares, el 11.3% más que el mismo mes del año pasado, y en llegada de turistas internacionales, sumó 4.129.192, con un crecimiento anual del 10.6%, con base en cifras de las encuestas de viajeros internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el segundo indicador está solamente el 2% por debajo de la mejor cifra para marzo, registrada en 2019, 4.215.044 personas. La creciente cantidad de divisas turísticas es el resultado de que las llegadas aéreas, que en el tercer mes del año representaron el 87% del total, mantienen un buen ritmo y crecieron al 9.8%. En el caso de las aerolíneas nacionales, son lideradas por Aeroméxico, que logró un factor de ocupación del 84% en sus vuelos, Volaris del 76.8% y Viva Aerobús del 74%. El buen inicio del turismo internacional en el 2024 manda señales positivas para el desempeño del Producto Interno Bruto Turístico, luego de que en el cuarto bimestre del 2023 tuvieron una caída del 0.2% en relación con el trimestre previo. Luego de cuatro periodos consecutivos de crecimiento, el componente de bienes tuvo un aumento del 3.8% y el de servicios bajó 1.1%.